¡Suscríbete al canal! No les quiero spoilear nada para que vean el video Pero tiré en el Dreamfest Los primeros 4 minutos se corrompieron o algo por el estilo De hecho fue en la computadora donde lo hice Entonces se perdieron de la primera multi Pero en el video después de este Van a ver que fue lo que salió Y de ahí en adelante van a ser otras 3 multis y demás Entonces tiré 4 multis aquí Tenía una multi asegurada 3 tickets SSR Unos cuantos tickets SSR Ticket de europeo Entonces tenía varias cosillas Entonces los dejo con el video Porque esta cosa me traicionó Y se perdió el video Los primeros 4 minutos al menos Espero les guste el video Y pues hasta luego Que siga el video Bueno ya estamos aquí de regreso Carambas Este se trabó el juego Ahorita estoy en el celular ahora De hecho Voy a intentar pasarlo No sé cómo Pero espero que se pueda ver Espero que este video se pueda ver realmente Por mientras vamos a ver que nos salió En la última multi del Dreamfest Y pues a ver La encuesta dice Todavía no Todavía no Vamos a quitar esto Vamos a ver La encuesta dice Fue caldo Fue caldo Fue caldo Está bien No pasa nada No pasa nada Tenemos otras multis por tirar Así que Vamos a ver Que podemos sacar aquí Aquí No va tan lento Aquí en el celular El detalle es que no puedo pasar Ya el cable Ya no funciona Mi cable Es el que ya no funciona Para pasar Este Los datos Y de hecho Cargar el celular Me cuesta demasiado trabajo También Pero bueno Vamos a ver Vamos a tirar 5 de estos Que son SRs garantizados O menos Así que vamos a ver Que onda Y después Este Tenemos otra multi Va Una multi más Y a ver Que onda Chance 4 pajaritos Wii No vacío 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 Y que Venga Vámonos de aquí Nada Nariz Pareja Nariz Pareja Vamos a salirnos de aquí Y vamos con otra Con la segunda multi De este El Dreamfest Este el Dreamfest Vamos a ver Que nos puede salir aquí La vez pasada Fueron 5 multis Y hasta la sexta Nos salió Algo Que fue realmente Fue Gino Hernández Estoy muy feliz por él Pero bueno Aquí va a estar igual Carambas Ahora las dos cuentas Van a estar en sequía Wii ¿Ya no? Ashío Salieron todos Barritas verdes No son muy fuertes Pero venga aquí ¿Y qué? Suasa No Nada ¿Fue troll? ¿Fue troll? ¿Qué fue? Carambas ¿Qué es esto? ¿Está escondido por ahí alguien? ¿Hay alguien escondido por ahí? Rompase 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 Nada Naranjas Nada más Carambas Naranjas Nada más Bueno Ni modo Vamos a salirnos de aquí Me conformo con el Gino Hernández De la primera cuenta La verdad No me voy a poner Quisquilloso La verdad Vamos a tirar una Single aquí Una multi Una single Y si no sale nada En esta multi Bueno En la última multi Que voy a tirar Tiramos una más ¿Va? Tres pajaritos Con chance ¡Wiii! ¡Ay! Misaki-kun Que horrible Misaki-kun Creí que era la single milagrosa Pero bueno Ni modo Ni modo Vamos a salirnos de aquí Vamos Con una La multi Vamos con la multi De aquí Y este Depende si nos sale algo o no Tiramos la última multi Unos dos pajaritos ¡Dialos! Que horrible Este fest para mi En las dos cuentas ¿Eh? O sea No me quejo De que me haya salido Genodreamfest Me quejo De que hayan sido Seis multis Las que tuve que hacer Para sacar a Genodreamfest ¡Wii! No Que horrible Vacío 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 Este 5% No se nota Ese 5% No se nota Que horrible Vamos a tirar Este Una single Y No Bueno Ya vamos a tirar Así directamente ¿No? Vamos a tirar directamente No tengo ninguno De los 4 Que están ahí En el banner Así que no me molestaría Que saliera alguno De ellos Por favor Hyuga En lo particular Chance Con dos pajaritos ¡Wii! Dije ¡Wii! Y me seguí con Asio Ah Bueno Creo que si hay algo ¿Y qué? Dos 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 Muy bien Muy bien Muy bien Venga Venga Y la encuesta Dice Ya lo tenía La encuesta Dice Hyuga Bien 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 No lo tenía aquí Lo necesitaba aquí A Hyuga De hecho En este En esta cuenta Que eran más Muy bien Muy bien No estuvo nada mal No estuvo nada mal Un Dreamfest Cuatro multis Perfecto Mejor que en la cuenta principal En cuanto a ratio De Multis Comparado con SSR Obviamente No cambiaría Lo que pasó En la cuenta principal Con esta Créanme Vamos por el SSR garantizado Y terminamos Con tres tickets SSR ¿Vale? Venga 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 Vamos a ver Que nos puede salir aquí Es un SSR garantizado A la mayoría Le salió dos aquí ¿No? Así que vamos a ver Si tenemos suerte ¡Wii! ¡Natureza! Recuerditos feos Uno ¿Y qué? Dos Ahí está Dos Muy bien Vamos a ver La encuesta Dice Bueno Uno nuevo Uno nuevo Entonces este es el nuevo Y el otro fue el Dupe El garantizado fue este Muy bien De hecho el garantizado fue Pascal Tú fuiste el bueno El garantizado siempre es el primero De hecho Por si no lo sabían ¿Se rompe alguno? No Naranjas nada más Bueno Tenemos este Tres tickets SSR Así que vamos a ver ¿Qué podemos hacer con ellos? Bueno A ver que nos sale Más bien Más bien A ver que nos sale Vamos a ver Vamos a ver El primero Un ticket SSR Vamos a ver Por favor Por favor Que no sea Dupe ¡Wii! Dije ¡Wii! ¡Natureza! ¡Ike! ¡Onegoi! ¡Ah no! ¡Ixel es Guasada! ¡Ah! El Levi ya lo tenía Venga Ticket SSR Dupe garantizado Vamos a ver ¡Wii! Estoy viendo aquí Enfrente de mí La primera tirada Que hice De De este De este De este video Y no está saliendo Carambas La encuesta dice Ah no lo tengo Genial Muy bien Muy bien Muy bien Y el último Este Estoy viendo Y porque se trabo Hace rato Y también se trabo El programa Que utilizo para grabar Entonces se perdieron Los primeros cuatro minutos De esto Que fue donde tiré Carambas Así que Disculpenme Voy a hacer yo creo que Otro intro ¡Wii! Esto se ve bonito Se ve demasiado bonito Pero va a ser un Dupe Algo me dice que es un Dupe ¿Y qué es? ¿Osa? Creo que hasta se alcanza A escuchar mis clics ¿No? La encuesta dice ¡Llamada! Aquí no tenía llamada De hecho ninguna de las dos Cuentas tengo llamada Hubiera preferido a Giro Hernández Mil veces más Pero bueno Este No es malo el muchacho No es malo Muy bien Ahí lo tenemos Hyuga Fest Hyuga Fest Fue el El nuevo del día de hoy No estuvo nada mal No estuvo nada mal Tenemos a Gino en la primera cuenta Tenemos a Yamada en la segunda Yo sé que no 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 se compara Pero bueno Eso es todo Por el día de hoy Yo creo Espero que les haya ido Mejor que a mí En el Dream Fest Espero que les haya salido Lo que hayan querido Especialmente En menos Dream Balls La verdad Porque La verdad Aquí fueron Aquí estuvo parejo Aquí estuvo parejo ¿No? 4 Multis 2 SR No estuvo tan mal Este 6 Multis 1 SR Ahí si ya estaba un poquito mal ¿No? Para el 5% que dice Tener el banner Si estaba un poquito mal Pero bueno Espero les haya gustado el video Dejen su like Comentario Suscribanse Si no lo le he hecho Insisto les sale gratis Y por mientras yo me despido Hasta luego Echale ganas ¿No? ¿No?